Cuidado que ahora estarás cubierto de una ola de impresiones y una tormenta de emociones porque estamos comenzando el desafío de 100 capas. Tengo tanta hambre y este sándwich es demasiado pequeño. Susi, mira el sándwich en capas de Mónica. Es un verdadero rascacielos. Alguien tiene suerte. Mi sándwich puede ser pequeño, pero con la salsa será mucho mejor. ¿Hacemos un par de sorbos? Ahora puedo freírlo. Pareces un dragón, Susi. Creo que me emocioné mucho. Oh, no. Ahora será imposible de comer. Es mi turno. Supongo que esto no arruinará el apetito de Andy. ¿Viste algo? No. Pero ahora sí. Para una gran mosca, necesitamos un enorme atropomoscas. ¿Qué? Mónica, por tu culpa, mi sándwich ha perdido sus capas. Pero sigue siendo igual de delicioso. ¡Vamos! ¡Vamos! Chicos, miren esta torre. Ha despertado un apetito brutal en mí. Me comeré todo sin dejar rastro. ¡Qué delicioso! Mónica, has nacido para comer sándwiches en capas. ¡Mónica, has nacido para comer sándwiches en capas! ¡Me encanta la fanta! ¡Sabroso! Y las burbujas hacen cosquillas. ¡Yo también quiero! ¡Vale! ¡Vaya! ¡Hay suficientes para mí! Chicas, miren lo que puedo hacer. Esperen un segundo. Todo estará bien ahora. ¿Se va a asfixiar? Andy le gusta presumir. Mira y aprende. ¿Qué? Estos experimentos me hacen doler la garganta. Empecemos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Li! ¡Li! ¡Qué delicioso! Andy, déjame un poco. Beber mucha gaseosa hace daño. Agregaré algunas vitaminas al coctel de Andy. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ok! ¡Qué sabor tan extraño! ¡Oh, no! ¡Blea! 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 ¿De dónde salió este huevo crudo? ¡Confíes en rápido! ¡Blea! ¡Blea! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿A dónde ha desaparecido Susie? ¿Qué? ¡No! ¡Guau! ¡Una pirámide de fanta! ¡Genial! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Comencemos una gran fiesta! ¡No! ¡Yahú! ¡No nos detengamos! ¡Echemos todo! ¡Y ahora a divertirnos! ¡Ahú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde está Susie? ¡Se ha ido por un par de horas! ¡Hay que llamarla! ¿Cómo no pudiste invitarnos a la fiesta? ¡Oh! ¡Ah! ¡Hmm! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿No quieres un poco más de agua? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ustedes saben arruinar la diversión. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ups! ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué enorme muralla de chocolate! ¡Ja, ja, ja! Yo tengo algunas, pero también está bien. ¡Ah! ¡Oh, es justo! ¡Ese es el suministro de chocolate para un año! ¡Oh! 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 ¡Ah! Quita las manos de mi chocolate Estás completamente loco por el chocolate Ok La crema con el chocolate siempre me animan Dije que era divertido ¡Y muy sabroso! Eso es todo Andy te toca ¡Qué olor tan delicioso! Tengo que dividirlo en trozos ¡Unidad se ve la seguridad! Es la culpa del chocolate Me vuelve loco y energético ¡Qué delicioso! ¡Me comeré hasta la última miga! No me arrepiento de nada ¿Cuánto chocolate puedes comer tú a la vez? Comparte en los comentarios Cuéntanos sobre tus productos favoritos Y los filmaremos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!